Hola gente, ¿cómo están? Pues hace unos días se confirmó el intercambio de Carlos Orrantia y Raúl Dedos López. Esto ya lo confirmaron varias fuentes de confianza como lo es Draft Liga MX. Así que ambos equipos tendrán un jugador nuevo para el siguiente torneo por medio del intercambio. Para la afición del Santos Laguna esto tiene opiniones divididas. ¿Por qué Orrantia hace tiempo fue bastante criticado pero tiempo después empezó a tener más participación? Y ahora le tocará vivir su segunda etapa con el Toluca y esperamos que tenga una buena participación. En cuanto a Raúl López lo veo como un refuerzo algo interesante que puede aportar al equipo y espero que sea así. No creo que sea un mal jugador así que hay que darle la confianza para que demuestre lo que nos puede aportar a nuestro club Santos. Si bien fue algo inesperado creo que puede ser un buen intercambio por lo que los jugadores pueden aportar a sus nuevos equipos. La verdad si hubiera querido que Orrantia siguiera en Santos porque estaba demostrando muy buen nivel. Pero la verdad es preferible este intercambio a que solamente fuera baja del club. Aún estamos a tiempo de seguir recibiendo más rumores y noticias sobre fichajes para este equipo. Por lo tanto antes de dar mi opinión sobre lo que nos espera en el siguiente torneo. Tenemos que esperar a que terminen de anunciarse todos los posibles fichajes. En mi opinión aún creo o tengo la esperanza que lleguen refuerzos por las bajas que hemos tenido. Pero de momento con el nuevo refuerzo de Raúl López siento que es bueno y espero que siga manteniendo su nivel y nos demuestre que tiene algo que aportar. Pero aún así seguiremos al pendiente de quien llegara de refuerzo para suplir las demás bajas del equipo. Por el momento Raúl López ya se despidió de su club y de la afición por medio de Instagram en una publicación que dice lo siguiente. Hoy me toca despedirme de este gran club. No tengo más que palabras de agradecimiento para el Deportivo Toluca. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, utileros y sobre todo a la gran afición por todo el cariño. Fueron dos años y medio de defender este escudo que siempre lo voy a llevar en el corazón. Les deseo lo mejor. Por lo que entendemos que este refuerzo es más que oficial de igual forma conforme vayan surgiendo los rumores. Trataré de traerlos al canal lo antes posible, así que estén pendientes al canal. Sin más que decir eso es todo por el momento. Deja tu like si te gustó el vídeo esto me ayuda a seguir trayendo más vídeos como este. Nos vemos hasta la próxima adiós.